Y vinimos a aprender con Esperancita de Giraldo todas las técnicas diferentes para que usted pueda disfrutar de su cocina. Y además disfrutar de su familia, de sus hijos, nada más en este momento estaba hablando con ella, dándole la bienvenida. Que esos domingos en su casa, Esperancita deben ser lo máximo, compartiendo en familia, usted se mete y cocina todo delicioso. Yo me pego un domingo. Bueno, de invitar. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar con nosotros en esta cocina. Hoy tengo un arroz que tengo aquí cocido, aquí tengo leche o crema de coco. Cremita de coco. Las dos. Está hirviendo y le voy a añadir azúcar. Uy, qué rico. Azúcar morena o azúcar. A mí me gusta morena. Si la persona está dieta. Pongámosle así que era dos cucharadas. Le pones endulzante. Endulzante. El que quieras. Hay muchos endulzantes muy ricos para cocinar y para hacer los dulces. Miren, aquí es coco deshidratado. Dos cucharadas, dice la receta. Y le voy a poner este tronquito de jengibre para que le empiece a dar sabor. Después lo saco. Esa leche de coco con azúcar y con el coco ya me va a recibir el arroz que está caliente. Este arroz lo cociné en la olla, cualquier olla que usted tenga pero que pueda cocinar al vapor. El arroz nunca lo cocinamos al vapor. Es una técnica oriental y es bueno saber cómo hay preparaciones que sí se pueden hacer. El arroz fue previamente remojado toda la noche. Después de haberlo lavado muy bien, miren cómo cocinó. Esa técnica es buenísima. Aquí hay agüita en la olla. Hay agüita en la olla. Ustedes se ponen a estudiar la cocina oriental y encuentran que el arroz lo cocinan mucho en las coquitas de bambú que ellos tienen. Y este arroz fue cocido y ya está listo para ponerlo con el dulce, con la sal, con lo que quede. ¡Ay, sal! El grano queda enorme. El grano queda... Creza muy bonito y queda suelto. Y este es un arroz que es muy aglutinante, tiene mucho almidón. Entonces, miren, esto es lo que yo quiero, que hagan este dulcecito rápido en su casa. Lo van a dejar por lo menos unos 10, 12 minutos que el arroz se tome la lechita, miren. Se tome la lechita porque además a él le gusta absorber todo el líquido que tiene ruedas. Como si estuviéramos haciendo arroz con leche. Pero la leche de hoy es leche de coco. Es lo mismo. Pero queda igual dulcecito. Queda dulce, queda dulce que debe cocinar. Le subimos el calor, lo dejamos allí. ¿Cuáles son las técnicas del arroz? Se saltean, se sofríen, se cocinan, se fritan porque el arroz frito es cuando ya está cocido y vamos a hacer un arroz frito. Tenemos los risotos, tenemos los pilaf. Hay muchas técnicas de arroces. Entonces yo quiero que esto lo tengan presente porque hay preparaciones diferentes, miren. En una vaporera, en papel de aluminio o sin papel, que la vaporera no se rompa. Es increíble como con el mismo material, con los mismos ingredientes que tenemos en la casa, podemos hacer cosas completamente diferentes solamente conociendo la técnica. Y me imagino, Esperancita, que en este momento tú nos traes este arroz porque vas a hacer tu curso de arroces. Ah, bueno, sí, yo les quiero recordar a todos los que tienen el cupo reservado para el miércoles que el programa del miércoles está listo para ustedes. Es una clase de cocina con arroces. Y vamos a hacer de todo tipo de arroces. Ustedes allá van a aprender mucha cosa. ¿A qué teléfono te pueden llamar? Me pueden llamar al 266-2826. 266-2826. Sigo con mis clases cada 20 días. La próxima es de postres. Uy, qué delicia. Y miren, la dejan que se seque otro poquito y ya lo podemos servir. ¿Qué cale? ¿Por ahí cuánto tiempo debe calar? Por ahí 10, 15 minutos. Depende de la cantidad del líquido que le haya puesto. Si le puse un poquito más de líquido también. Y yo ya lo puedo servir. Aquí lo voy a servir ya, pero miren que ustedes ya lo pueden. Un minuto que usted está como aquí. Ah, cayó harinas. Perfecto, que no se vaya a caer nada. Déjemoslo ahí un momentico, Marcelita. Miren, converse lo delucio que es cocinar, hacer cosas diferentes. Es importante encontrarse por ahí en esa cucharada un pedacito de mango y sobre todo así madurito. Y el coco, el mango con el coco la van muy bien. Y le voy a poner pasas, por ejemplo. Pasas, ¿por qué no? Claro que tú. Unas pasitas hidratadas en vino. Entonces ya nos vamos dando como otra dimensión a la preparación. Mira, ya voy a apagar porque ya la preparación de la leche ya quedó. Yo la sirvo acá. Ustedes le pueden adornar con un poquito de canela. Y miren que no se demoran tanto a hacer una cosa de esta. Tienen listo el mango, tienen listo el arrocito. Y es un postre, o sea, se come de postre. Y esto se come de dulce, no. Puede ser como una media tarde o alguien que... Cuando quieres comerte el arroz con leche, te comes este. ¿Para qué cambies? Qué rico. Eso es todo. Miren que tenemos unas recetas muy fáciles, muy ricas. Recuerden que el libro está a sus órdenes. Lo envío a cualquier parte del país. Tiene un costo de 40 mil pesos. Tiene 180 recetas. 180 recetas de Esperancita de Giraldo, que son una maravilla. Bienvenidos todos a mi cocina. Y los espero. Sigan llamando para que hagamos unas clases de cocina bien ricas. Así es. Y ustedes, mil gracias por invitarme. Ay, no, Esperancita. Tú eres parte muy importante de este programa. Muchas gracias. ¿Qué te gusta? Y de verdad, me encanta porque tú cocinas de una forma sencilla, en cinco minutos, con ingredientes que todos tenemos, pero diferente. Ah, sí, diferente. Esa es la idea. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Esperancita, por habernos acompañado. ¡Gracias, Esperancita, por habernos acompañado!